Hola que tal amigos y seguidores del canal Frankenstein TV con ustedes una vez más la señora Frankie El día de hoy vamos a hacer la revisión de Rugrats, acompáñenme Vamos a continuar abriendo la maqueta Como ustedes pueden ver es una maqueta pequeña Pocas figuras Rugrats es una caricatura que en español es aventura en pañales y se trata sobre las aventuras de diferentes niños o bebés De aproximadamente un año o año y medio hasta los tres años Pues tenemos aquí a los diferentes personajes que aparecen en esta pequeña maqueta Y pues tenemos al personaje principal que es Tommy Pickles Tenemos a Carlitos, tenemos a Firulais, tenemos a Reptar y al osito que acompaña en todas las aventuras a Carlitos Vamos a comenzar con el personaje principal Conocido por su valentía y su actitud Tommy Pickles es mejor conocido por su valentía y su actitud de búsqueda de aventuras Cualquier cosa para tener una aventura Tommy es el mejor amigo de Carlitos Tommy es un bebé de un año y medio de edad Como ustedes pueden ver Tommy no tiene cabello Sus pañales, sus clásicos pañales que parece que está húmedo todo el tiempo Y aquí sus brochecitos del pañal Entonces Tommy, el mejor amigo de Carlitos y un gran aventurero Aquí está Por acá tenemos a Carlitos Carlitos es un niño de dos años de edad Al igual que Tommy también usa pañales Carlitos es pesimista y se asusta fácilmente Es el mejor amigo de Tommy y entre sus miedos siempre se encuentra perder sus gafas, los gérmenes y los payasos Carlitos es todo lo contrario a su mejor amigo Tommy En la caricatura lo muestran como un chico bastante triste y tiene miedo de iniciar aventuras Pues bueno, Tommy es un chico pelirrojo con un cabello abundante y despeinado Tiene unas gafas moradas A él ya le salieron sus dientes Tiene una playera azul con Saturno de frente Y su short que siempre lo acompaña Él también usa pañales, ya había comentado Y sus zapatitos rojos Entonces aquí está Carlitos Pam, 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 pam ¿Ya han visto esta caricatura? Chéquenla chicos, está en Amazon Por acá tenemos también a Firulais o Spike Firulais es la mascota de la familia Pickles Firulais es un sabueso tigre siberiano Es la mascota de Tommy y este lo considera como su mejor amigo animal Es muy protector con los bebés como si fueran suyos En la mayoría de los capítulos aparece Firulais Acompañando a los chicos en sus diferentes aventuras Y no recuerdo muy bien Pero son muy pocos los episodios En los que aparece como protagonista Entonces aquí está la mascota Firulais O Spiky Vamos a dejar acá a Firulais Y vamos a continuar con Reptar Reptar es un personaje bastante curioso Ya que Reptar, bueno, como ustedes pueden ver Es un tiranosaurio Rex Y este personaje aparece por primera vez En una caja de cereal en la caricatura A partir de ahí, en el mundo de los Rugrats Reptar tiene una presencia masiva de marketing Es decir, es un personaje en la vida de los Rugrats Como tipo héroe, un héroe de acción Que aparece en películas, programas, empaques, figuras de acción Y es el héroe que todos los pequeños aman Entonces, Reptar también aparece como logo de la caricatura de los Rugrats Y pues también es un personaje principal Reptar es un dinosaurio Un tiranosaurio Rex Como ustedes pueden ver Sus características manos cortas Es verde, pero no un verde común Sino un verde fluorescente Porque Reptar es un... En la caricatura aparece como una parodia a Godzilla De hecho, si ustedes han visto la caricatura Se pueden dar cuenta que es un dinosaurio japonés Y aparece ahí haciendo alusiones A algunos eventos de Godzilla Entonces, es color verde, pero fluorescente Tiene sus ojitos rojos Y aquí sus... Ay, no sé cómo se llaman ¿Cómo se llamarán estos? A ver, me lo dejan en los comentarios ¿Cómo se llaman esta parte del dinosaurio? Muy mal Porque no investigué Pero bueno Entonces, Reptar suele aparecer también de color rojo O color lila Dependiendo de los episodios Y pues bueno, vamos a dejar aquí Y por último En esta maquetita Está el osito de Carlitos Carlitos, como ustedes ya saben Como les he comentado Pues es un chico muy temeroso Por lo tanto, siempre trae consigo A su peluchito Que en este caso es un osito Y aparece de diferentes colores Según el episodio Pero la mayoría de ellos es color café No mal recuerdo Tiene un tachecito en el ojo En la caricatura Pues bueno Estas son las figuras de la maqueta Son muy pocas Y me hubiera gustado Que aparecieran todos los personajes O al menos los principales Hizo falta hacerle referencia A los gemelos Angélica Que en este caso es la antagonista De esta caricatura Y a Susy Entonces Como ven Les gustó esta maquetita Muy cortita, ¿verdad? Por mi parte sería todo Y nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!